Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la guía de StarTropics donde continuaremos la aventura donde quedamos antes de ir para allá vamos primero exactamente, abrir la entrada para tomar las posiciones que perdí por bolsa, huevón, estúpido y todos los adjetivos que me quieran adjudicar vamos, camina eso es muy bien, ah si, olvidé que había una segunda poción oh que estúpido vamos a ver donde estaba el botón no, estaba aquí excelente y aquí, ya lo saben, no busquen el botón de aquí porque es una trampa luego se las muestro vamos a vencer al jefe que me acaba de matar por yo por andar desconfiado eso es no me voy a dejar matar otra vez ah, bueno, no importa ah, vamos a ver si esa medusa me da la estrella que falta o por lo menos hp, no me dejo nada no importa, puedo vencer ese jefe es muy fácil de vencer, realmente fácil, solo no se confíen ya tenemos nuestra antorcha que es el arma adecuada para esta pelea aquí de seguro tendré el hp que falta ah, vente para acá eso es muy bien ay, no lo obtuve vamos al enfrentamiento con cuidado con cuidado eso es vamos vamos, vamos maldita ah, pude haberlo atacado más si, engaña mucho engaña mucho la serpiente es muy rastrera literalmente hablando ah, pero te sorprendí uh, uh no me voy a dejar matar esta vez vamos abre la jeta eso es muy bien ya falta poco ya te vamos a matar vamos abre la jeta vamos uy excelente murió listo la bicharanga murió hemos vencido ahora simplemente apretamos el botón aquí muy bien ay, camina el control perdió sensibilidad bueno aquí damos por terminado el primer nivel pero no la segunda parte wow lo hiciste que puntaje ahora salvando tus datos buena suerte muy bien vámonos a la segunda zona veamos quién es ese gordinflón de aquí hola soy babu el asistente del doctor j hola babu mike tú sabes que el doctor j tiene un submarino llamado sub c el código de entrada para arrancar la máquina es 1492 ay, como el año del descubrimiento de américa memorizado el código por favor aborda el sub c espero que me gustaría decírtelo me gustaría decirte más pero tengo miedo de de cobarde ah, otra vez muy bien listo ahora sí nos vamos al laboratorio hola robotito dentro del sub c bienvenido a bordo soy el soy la computadora navegacional del sub c llámame navcom no, te voy a llamar rob porque te pareces al rob ¿lo viste? colocando el código arrancando la máquina muy bien capitán el sub c está listo para partir nos vamos y ahí nos despiden vamos a buscar al doctor Jones salvando los datos capítulo 2 delfines después de varias horas de viaje el sub c sigue atravesando el océano muy bien para no perderse en el vasto océano ah navcom aquí capitán ella es un delfín femenino voy a empezar traducción por favor haya mi hijo se ha desaparecido capitán le prometemos hallar a su delfincito no no me dejan tomar malas decisiones sí muy bien capitán gracias hallen a mi hijo para no perderse simplemente sigan derecho porque si se van por otras vías se pueden llegar bueno no tanto hay límites pero a veces los límites están mal dibujados aterricemos aquí veamos no hay paso por ningún lado está esa palmera y esa roca que no me dejan pasar metámonos aquí veamos que me dice hola yo mantengo el faro así que estás buscando un chico delfín lo siento pero no lo he visto oh por favor visita a mi esposa en nuestra casa del sur ella le gusta la compañía oye pero que que desgraciado el sujeto me está mandando a que me trinque a la esposa ok dice que la casa está hacia el sur veamos donde está no por aquí no es es esa casita de ahí pero tenemos que buscar la manera de entrar veamos por donde creo que por aquí no por aquí tampoco ok por donde me meto espera ya lo vi aquí hay una pequeña corriente de agua que apenas se ve ese es nuestro paso aquí hay otra y aquí aterrizamos desembarcamos ya y llegamos a la casita de la señora esposa bienvenido bienvenido este estoy grandioso de que mi esposo y yo tengamos visitas es grandioso que tengamos visitas así que estás buscando un pequeñito delfín lo siento pero no lo he visto hace poco esta mañana encontré una botella en la playa me pregunto si será una pista del delfín perdido vamos a buscar al delfín ajá miren allá está la botella hay que buscar al delfín hasta el fin ok cuando ustedes ven estas ondas se aprietan creo que no estamos en el botón 2 eso es al apretar start había una opción donde podían hundirse pero creo que esa opción todavía no está activa ahora veamos por donde llegamos ajá ahí estaba la otra corriente sabía que la había visto ahora hacia donde no por aquí no es no ok por donde era veamos ok donde era vamos a ver como llego ajá al apretar select pero no hay forma de llegar a la botella por lo menos no desde aquí tiene que haber otra corriente de agua que desconozco veamos sé que era por aquí tiene que haber otra corriente de agua por donde me pueda meter veamos como era como era como era ah ya me acordé ya me acordé lo que pasa es que hay un camino oculto si ya me acordé veamos donde no no era aquí hay un camino oculto en la playa exactamente si ya me acordé y era aquí y llegamos a la botella hay una nota adentro la leerás auxilio capturado por alienígenas dile a mi sobrino que use el código 1776 doctor j oh capturado por aliens no no vamos a a leerlo otra vez volvamos a la nave cuando se salve el juego paramos la grabación volvamos con rob excelente napcom aquí utilizando el código 1776 sistema de sumergibles listo aprieta el botón B para sumergirte exactamente y eso te permite moverte y aquí llegamos a esta parte pero antes vamos a ver si había una forma ajá de llegar a este corazón un gran corazón acabamos de obtener recuperamos el HP excelente y ahora nos metemos aquí salvando los datos muy bien señoras y señores hemos llegado al inicio del segundo nivel vamos a parar la grabación aquí que bueno que me acompañaron hasta la segunda parte por favor déjenme sus comentarios espero que se estén divirtiendo con la guía nos vemos en la tercera parte de la guía de StarTropics hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!